La noticia que me daba el ingeniero Humberto Díaz, que está ahorita responsable del programa por parte de la regional de Acerta, es que la mayoría de las empresas ya tienen la documentación arreglada y yo creo que el resargo que podemos tener ahorita por parte de la documentación sea de un 15-18%. Y entonces se está avanzando, avanzando, y que no se desesperen porque les vamos a terminar de apoyar con este plus complementario a los 8 pesos. Oiga señor, tengo información de que llegó un requisito, bueno un documento pidiendo ya la renovación del sistema producto frijol. ¿Es cierto esto? ¿Les llega a ustedes una petición? ¿Quién lo hace? ¿Quién firma? ¿Y cuál sería la postura de la delegación? Nos firman 5 personas, que me reservo su nombre, porque no viene a caso en esta entrevista, y solicitan información sobre el sistema producto frijol, en efecto. Bien, tuvimos también una situación similar con otro sistema producto hace un par de meses. Yo desde entonces señalaba que la Zagarpa no tiene injerencia en la vida interna de las organizaciones. Nosotros, como Zagarpa, reconoceremos al grupo que demuestre tener la razón jurídica, que esté alineado conforme a la regla de operación. Apenas nos llegó el día de hoy, entonces, pues el metro maturo lo estamos revisando, y en unos días más se podría dar más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!